De acuerdo a las instrucciones del Gobierno Nacional en reactivar nuestra economía y nuestros distintos sectores de manera gradual, nosotros estudiamos la posibilidad también de esa reactivación interna en cada uno de los 87 municipios y de cada uno de los sectores. La idea es que al interior, nuestras empresas, nuestras industrias, todos y cada uno de los sectores comiencen sus actividades que a diario le permitan generar los verdaderos ingresos para nuestras familias santandereanas y comenzar a generar el dinamismo económico. Pero también estudiamos la posibilidad de mantener el cierre de fronteras debido a que los departamentos vecinos tienen un mayor número de contagios y lo que nosotros queremos evitar es que el coronavirus se siga propagando en nuestro departamento de Santander. Son medidas que estamos estudiando con el sector salud y con todos los actores para estarles anunciando en las próximas horas.